qué pasa andurator bueno empezamos con con los nuevos vídeos hoy me he venido aquí a la zona de alatoz vale es un pueblo que nosotros antiguamente hacíamos rutas aquí hemos hecho varias rutas pero parece ser que ahora es un reclamo aún más para la seba y vale vienen mucho aquí no sé si es por la zona por las bajadas que hay o por qué pero hay mucho más movimiento del que había antiguamente entonces nada os voy a enseñar aquí unas cuantas bajadas y espero que os guste voy a ponerme las protecciones y empezamos la primera bajada vale ahora nos vemos bueno así encontramos la bajada no le quita aire a las ruedas bueno en esta primera bajada veremos a ver qué tal se comportan los neumáticos no sé si es la cadena no estaría no pero Vamos a ver. ¡Suscríbete! Chicos, perdonad por el corte, pero es que no encontraba la senda, porque como cruzamos con un bancal, pues no la encontraba, pero bueno, ya la hemos encauzado. ¡Vale, vale! ¡Está muy chusquia! Por aquí, a ver si no he hecho más que dar vueltas ahí porque no la encontraba, macho. ¡Dame un huevo! Vale, vamos a seguir el panico. Llevo tiempo sin salir y no tengo mucho tacto. ¡Vale! O sea que... ¡Wow! ¡Qué bajadita más guapa, macho! ¡Qué técnica! Me noto que abuso mucho de los frenos. Y eso es, pues, el no salir. Llevar tiempo sin salir, pues, te hace abusar de los frenos. Ahí el árbol ese, ¡cuidado! Luego esta senda es que yo no... Es la primera vez que la hago, ¿eh? O sea que... ¡Qué buena! ¡Qué buena! Buenísima, ¿eh? Esa bajada. ¡Qué buena, chicos! Y al no conocerla, pues bueno, paso un poquito más abusando de los frenos. Pero ha sido una bajada digna. ¡Chavales! Segunda bajada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos árboles! ¡ MODO! ¡Vamos! 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 Que paso ahí macho, que ahí los dos esos, si se limpiaran, podría hacer ahí un otro Vamos, vamos, vamos Oh ¿Para dónde? ¿Para dónde? Me jodas que es por aquí Si es por aquí, joder Que fallo he tenido ahí, no lo ha visto ¿Vale? ¿Vale al cambio? ¿Vale? Mira, vamos, esta está muy guapa, eh Tiene un flow De la hostia Que guapa, macho Que sendote Que sendote más guapo Salto Maravilloso Eh, piedra Me la como Me la como No 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 y nada es cierto que llevo mucho aire en las ruedas pero bueno, ahora sí creo que esta bajada esta bajada creo que la he echado una vez ¡Yepa! ¡Yepa, yepa! Vea ahí, jugueta más peligrosa ¡Qué guapa, macho! ¡Ey! ¡Qué guapa! ¡Oh, qué paso! ¡Qué paso, tío! ¡Joder! ¡Drop! ¡Por la ruedas! ¡Por la ruedas! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Qué guapa! La verdad es que son cortitas que deben ser un poquito más largas pero están muy guapas Muy guapas ¡Chavales! ¡Fuerta bajada! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 ¡Vamos con la quinta bajada! Tenemos aquí a la izquierda Esta bajada es cortita, ¿vale? Pero supongo que tiene que tener verticalidad ¡Vamos con la izquierda ¡Vamos con la izquierda Vale, 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 vale Ya quedará poco En esta senda Bueno, pues eso era la senda Muy cortita, muy liviana Sin mucho peligro ni nada Vamos a subir a la última bajada GoPro, para vídeo Bueno, ya hemos vuelto a pillar la senda Que es que había, estaba ahí como corta Hay que pasar por los bancales Para poder unirlas Epa, era esa Nada más a buen rata Gracias por ver el video Pues una mierda la senda Bueno, chavales La sexta bajada La bajada de la Tomasa Le vamos a ver esta senda Porque yo esta no la he hecho nunca No, 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 no ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Ojo, ojo! ¡My God! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡My God! ¡Hay hecho tope! ¡En la delantera! ¡Y en la trasera también! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Las dos vueltas al casco. ¡Bapísima! ¡Inteligencia! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Un matorral en el delineado. ¡Bueno, Dios! y te comes una piedra en un momento, ya frena de mar. Pero aquí... El árbol, su puta madre, no me quieran arañar la cara y romper esta belleza de rostro. ¡Y ahí va! ¡Y ahí va, y ahí va! ¡Wow! ¡Guapísima! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa, tío! ¡Guapísima, chicos! Bueno, chicos, nos ha salido una ruta de unos 40 kilómetros. Una ruta con unas bajadas muy guapas, ¿vale? Con mucho flow. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta, compartid con el resto de Enduritos que hay sueltos por el mundo y suscribiros al canal, que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!